A pesar de la distancia Yo te voy a amar Te voy a amar No me importa cuánto tiempo Tenga que esperar Yo sé que algún día Te volveré a abrazar Y todo será como antes No volverás a llorar A la distancia no me importa Que yo esté aquí y tú ya Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta A la distancia no me importa Que yo esté aquí y tú ya Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta Yo siempre digo Que cuando hay dos corazones unidos No hay nadie que los separe Y no es obra de gúpido Es obra del amor Que siempre se ha sentido Y el respeto de ambas partes Lo que lo mantiene vivo Y yo sé que tú no crees en lo que dicen A pesar de la distancia Somos felices Por eso quiero que tú pienses Todas las cosas que yo hice Cuando estuviste en mal Yo sané tus cicatrices A todos esos infelices Que a mí me maldicen Hablan mal a mis espaldas Que no me penalicen Porque a la distancia no me importa Que yo esté aquí y tú ya Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta A la distancia no me importa Que yo esté aquí y tú ya Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta Por más que traten De ponernos piedras en el camino Estar juntos es nuestro destino Siempre hemos luchado Para que nuestro lazo Este engatado Vivimos locamente enamorados Así que déjalos que inventen Deja que comenten Que hablen lo que quieran Nuestro amor está muy fuerte Yo te quiero y te amo Pronto estaré a tu lado Y verás Que no brotarás una lágrima más Serás mi reina Y yo tu rey Princesa de mi vida A pesar de la distancia Yo te voy a amar Te voy a amar No me importa cuánto tiempo Tenga que esperar Yo sé que algún día Te volveré a abrazar Y todo será como antes No volverás a llorar La distancia La distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta La distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta Musicólogo Jiménez Javier el incómodo Marable Javier el incómodo Marable Gracias.